Aunque la educación es importante, muchos niños no disfrutan y se resisten a ir al colegio. Esta versión puede tener varias causas, algunas fundamentadas, otras no. Pero en el siguiente caso, no querer asistir al colegio estaría más que justificado. En el video de hoy, vamos a hablar del terrible colegio Fernal. Recorriendo la ciudad de Walton, en Massachusetts, Estados Unidos, se pueden encontrar muchas edificaciones antiguas, muchas de ellas hoy recicladas y convertidas en viviendas o negocios. Pero hay algunos edificios muy antiguos que se mantienen abandonados pero igualmente custodiados, alejando a todos los exploradores urbanos. Y uno de esos edificios, conocido como Centro Fernal, fue durante un tiempo una escuela. Esta escuela fue fundada en el año 1848, pero se fue mudando de distintos lugares y terminó asentada de forma permanente en Walham en el año 1888. Esta no era una escuela normal, se la había pensado para acoger a niños con enfermedades y fue considerada en su tiempo como una instalación educativa modelo en el campo del retraso mental. El nombre Centro Fernal fue dado en 1925 tras la muerte de su tercer superintendente, Walter Fernal. Pero más allá de lo que se esperaba de este centro, un lugar de acogida para los más necesitados, en realidad era un lugar terrible para cada persona que pasaba por allí, porque en esta escuela se hacían experimentos con los niños. En el año 1994, en unos documentos obtenidos por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, se detallaba uno de los tantos experimentos efectuados a los niños del centro en el año 1946. Este experimento era patrocinado por la empresa Quaker, el famoso conglomerado alimentario estadounidense. Lo que se estaba estudiando era el nivel de absorción de calcio y hierro. Para ello, se alentó a niños para que se sumaran a un club de ciencias con la promesa de que recibirían porciones más grandes de comida. Hay que saber que la mayoría de los niños venían de familias pobres o eran huérfanos. Al club se sumaron 57 niños a los cuales se les dio cereales enriquecidos con calcio y para poder rastrear la absorción, se les administró calcio radioactivo. De esa forma, analizando la sangre y las heces y viendo el nivel de radiación, se podría llegar a saber cuánto calcio podían absorber. También hubo otro experimento muy similar, donde a 17 niños se les inyectó hierro que contenía radioisótopos de hierro. Con la misma finalidad que antes, esto se hacía para estudiar el metabolismo del hierro en el cuerpo humano. Y el uso de radioisótopos de hierro en aplicaciones médicas y científicas es seguro, siempre y cuando se administren dosis controladas y bajo supervisión de profesionales capacitados y se sigan las medidas de seguridad radiológica adecuadas. Y si bien el Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana informó al Departamento de Energía de los Estados Unidos que las dosis involucradas fueron bajas, estamos hablando de experimentos secretos en niños donde nunca habían dado ni ellos ni sus padres si es que los tenían el consentimiento. Este es uno de los experimentos que se dio a conocer sobre unos cuantos niños, pero hay que saber que durante su apogeo, el centro llegó a albergar más de 2.000 niños. Hay informes de todo tipo de abuso sobre ellos. El lugar estaba superpoblado y se vivía en pésimas condiciones. El centro fernal se había creado con la finalidad de ser un lugar de atención a niños discapacitados de alguna forma, pero gran parte de ellos no tenían ningún tipo de discapacidad, sino que eran pobres, no tenían hogar o eran huérfanos. Completamente indefensos, eran el blanco perfecto para ser utilizados en experimentos. Y volviendo nuevamente al nombre que se le dio al centro, que venía del tercer superintendente, Walter Fernal era un ferviente defensor de la eugenesia. La eugenesia es un conjunto de creencias y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad genética de la población humana. El origen de las prácticas eugenésicas se remonta a muchísimos años atrás, y algunas se pusieron en prácticas en distintas sociedades del mundo. Por ejemplo, se sabe que en la época precolonial, algunos pueblos indígenas de Brasil practicaban infanticidio contra los niños nacidos con anomalías físicas. Lo mismo se hacía en Esparta, donde cada niño que nacía era inspeccionado por un consejo de ancianos, quienes determinaban si el niño vivía o moría. En la actualidad, la eugenesia se le asocia bastante con las ideas del nazismo. No sería extraño pensar que con una persona como Walter Fernal a cargo, el lugar hubiese adoptado una política que concordara con las ideas que él tenía, y que se siguiera aplicando igualmente después de su fallecimiento. El Centro Fernal también estaba asociado a dos grandes universidades conocidas internacionalmente, el MIT y Harvard. Las condiciones para los internos mejoraron en la década del 70, cuando Joseph Tauro, un juez que prestó atención a los informes que llegaban sobre las malas condiciones del establecimiento, hizo una visita sorpresa, y quedó aterrado con el estado de la gente que estaba ahí. En la misma ciudad de Walham, en el año 1927, se construyó el Metropolitan State Hospital. Este era un hospital público para enfermos mentales. En su momento, fue la instalación más grande y moderna de todo el estado de Massachusetts. En este hospital, en el año 1978, hubo un caso de una desaparición, el de la paciente llamada Anne-Marie Davey, y no hubo ninguna investigación de su caso hasta que se llegó a 19 denuncias por negligencia contra el hospital. Habían pasado dos años de la desaparición cuando se descubrió que otro paciente llamado Melvin Wilson la había asesinado y descuartizado con un hacha, y había enterrado su cuerpo, no sin antes sacarle unos dientes que guardó como recuerdo. También en este hospital había habido, previamente, acusaciones que incluían intentar curar niños con enfermedades mentales, agregándoles químicos a la leche que les suministraban, dando como resultado una gran cantidad de muertes. Al igual que en el caso del Centro Fernal, experimentaban con la gente. Y si es horrible y repudiable los experimentos nazis que hacían con los prisioneros, o los experimentos que hacía el Escuadrón 731 de Japón, acá estamos escalando a un nivel mayor, porque se trataba de las personas más vulnerables de la sociedad, siendo utilizados en experimentos por su mismo gobierno, y en algunos casos con aportes de empresas multimillonarias. Al cerrarse los establecimientos, muchos registros y documentos se perdieron. Se desconoce qué se podría llegar a saber si se encontraran, pero seguramente no serían datos muy agradables. Y para finalizar, es importante mencionar que tanto el Hospital Metropolitan y el Centro Fernal eran públicos, y tenían un terreno que compartían. Y ese terreno era un cementerio donde hoy se pueden ver tumbas de niños. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscribite. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.